Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. La pandemia es la posibilidad de... ¿Qué tal hermanos fonavistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón. Sé que he pasado algunos días desde que no escuchan mi voz porque he estado muy ocupado con el trabajo, disculpen más bien por estar un poco desaparecido, se podría decir. Pero de igual manera ya en estos días como que ya me despejo un poco, me organizo mejor, ya vamos a ver más videos y vamos a hacer un directo explicándoles cuál es la real situación de la ONP, AFP y Fonavi y de un próximo sorteo que voy a estar realizando con todos ustedes. Sí, ya saben que los suscriptores más antiguos están acostumbrados a que haga sorteos para poder de una u otra manera agradecer a todos los suscriptores que están en el canal. Bueno, prácticamente te quiero compartir solamente este pequeño resumen de una noticia del Fonavi que ha salido respecto a cómo será el pago del adelanto. Nueva comisión ad hoc será la encargada del desembolso a los exaportantes al Fonavi. Entrega del dinero será a cuenta y se dará el beneficio, un certificado del abono otorgado. Es decir, que se va a entregar no tan solo un pago parcial, sino también un CERAT parcial, un certificado de aportaciones a los fonavistas. La nueva comisión ad hoc que será creada con la reciente ley aprobada por el Congreso facilitará y va a acelerar el pago del disuelto Fonavi, que como todos sabemos es el Fondo Nacional de Vivienda, autorizada para poder realizar el pago a cuenta del monto total del proceso de devolución de cada cuenta individual de cada exaportante al fondo. Esto teniendo en consideración el Resolutivo 2 del Expediente 007-2012, el artículo 2 de la Ley 31173 y del artículo 2 de la Ley 31454. Los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta se entregan mediante un certificado de reconocimiento de pago a cuenta que es emitido por la citada comisión ad hoc. Sin embargo, la aceptación de dicho certificado es facultativo de cada trabajador que contribuyó al Fonavi. Y la aceptación no impide que posteriormente se pueda acreditar con otros medios idóneos un monto mayor de aportación en cada cuenta individual. Del mismo modo, si existir exceso o duda en la determinación del monto de lo mencionado certificado de reconocimiento, se tomará lo más beneficioso a favor de cada trabajador que contribuyó al liquidado fondo, no exigiéndole la devolución en caso de haber hecho efectivo el certificado sin perjuicio de establecer las correspondientes responsabilidades. Derecho. La comisión ad hoc reconocerá el derecho a la devolución del dinero de los trabajadores que contribuyeron al Fonavi a los adeudos de estos. Para tal fin, solo se van a adherar los que están inscritos a registros públicos. Es decir que, si hay un fadonavista que ha fallecido, tiene que estar registrado ahí también que son, en todo caso, la viuda o los hijos. Gasto estatal. La propuesta legislativa no conlleva un gasto al erario público, pues solamente se permite el pago parcial de un fondo de aportes que ya tiene el Estado con los objetivos destinarios a los beneficiarios o sus sucesores legales, respetando las exigencias constitucionales en entrega del certificado de reconocimiento del pago a cuenta o certificado de pago parcial. Ha aprobado y, por lo tanto, mejorar las condiciones para el desarrollo de la población, donde inyectar el dinero líquido en la economía del mercado será un aliciente para recuperarnos de la contractación del mercado interno, por lo que generará un impacto muy positivo en la generación de riquezas y bienestar de la población y, en general, en específico de los aportantes del Fonavi y de sus sucesores. Así que, tenemos que también estar atentos que el señor Luz Uriaga en estos días pueda indicar de una vez la fecha del cobro, porque, como todos sabemos, ya se aprobó en el Congreso este pago parcial, pero, como todos sabemos, tiene un procedimiento. Así que, ese proyecto de ley tiene que enviarse a la presidenta Dina Boluarte para que ella lo firme y, en todo caso, no lo haga, se va a tener que aprobar por insistencia. Pero, ya teniendo una aprobación de este pago parcial, ya no va a haber excusas porque la ley que se aprobó anteriormente por el Tribunal Constitucional indicó de que se tenía que devolver todo, pero, al momento de devolver todo, iba a demorarse un montón de tiempo, ya que tenía que hacer unos cálculos mucho más complejos, pero, ahora, con este pago parcial, aunque sea, pueden ir pagando de poco en poco a los fonavistas que, en estos momentos, necesitan su dinero. Sin más, yo me despido. Cualquier nueva información se estará compartiendo en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chau, chau!